¿Sabías que es posible conseguir Codepoints gratis? Mis amigos de Geek Freedom tienen una serie de pasos, métodos y aplicaciones que tú puedes consultar para conseguirlo. Simplemente ve al enlace que tienes en la descripción y consulta su página web. Hace unos días yo puse este tuit. ¿Por qué nos quejamos del valor de las cajas en Cod? El juego es gratis y además está bien chido. Tienen que ganar de alguna forma los desarrolladores. Igual una skin bonita no te va a hacer mejor. Estamos acostumbrados a conseguir todo fácil. Hay que ser conscientes. Esto lo puse el 21 de octubre y te puedo asegurar que a día de hoy mi mentalidad cambió absolutamente después de ver las siguientes imágenes. Hace muy poquitos días también puse esta imagen en Twitter diciendo así no Call of Duty Mobile no es la forma. Ya habíamos visto un tema relacionado con la ruleta pasada donde te podía salir la skin de la... En fin, te podían salir skins especiales. La de la calaca. Te podían salir skins normales. Aquí lo volvemos a repetir. La Razorback, que es el arma estelar, podríamos decir, junto con la skin. Son los elementos principales de esta ruleta donde ya empecé yo a darme cuenta que ese no era el camino después de enterarme de que para conseguir estas cosas necesitabas tener una suerte impresionante o 250 dólares para gastar en el juego. Posteriormente vemos esta otra captura donde podemos ver cuatro modelos de armas de la ICR. Tenemos la ICR Dark Mater, tenemos la ICR Rainbow, tenemos la ICR Cosmos y tenemos la ICR 1 especial. La grandota, la buena, supuestamente. Aquí las tres te incrementan una habilidad normalona. Una habilidad que ya hemos hablado en videos anteriores que son habilidades que no terminan de hacer la diferencia. Es decir, a esto no se le puede considerar injusto, por lo menos yo no lo considero injusto porque son ventajitas que, para empezar, puedes conseguir el arma gratis y además no te dan una ventaja realmente tan importante, tan notoria. Es algo que está ahí pero no pasa nada, nadie lo nota en realidad. Pero después tenemos la ICR con la habilidad más extraña que hemos visto hasta el momento. Tenemos que incrementar el daño un 10% cada 5 segundos después de cada kill. Esto, no lo sé. Es decir, esto habrá que probarlo, esto habrá que ver si hace realmente la diferencia, muchachos. Y hasta donde yo sé, hasta donde he podido hablar con personas y así, esto no va a ser gratis. Es decir, vas a poder conseguir el arma pero no vas a poder conseguir la habilidad. No quiero profundizar mucho en este tema porque es algo de lo que no tengo total dominio, total control y no les puedo asegurar que esto vaya a ser así. Por eso prefiero darles el panorama y no meterme demasiado. Esto para aclararle a los que vayan a comentar ahí algo negativo que no soy yo el que tiene la última palabra. Esto lo necesitamos comprobar. Sin embargo, lo que sí te puedo asegurar es el estado de Call of Duty Mobile desde su salida hasta día de hoy en cuanto a ventas, en cuanto a skins, en cuanto a Royal Pass, en cuanto a cajas, en cuanto a este tema, que sí nos compete de unos días para acá porque estamos viendo que ya estamos engaminándonos hacia un pay to win. Es normal. Yo soy de las personas que considera que un juego gratis tiene que meterte en microcompras. Microcompras que no te den una ventaja extra y pensé que esto ya estaba más que claro en juegos pasados como lo es Players Unknown, Battleground Mobile, PooMobile, donde sí te metían skins, te metían skins de arma, skins de personaje, te metían paracaídas, te metían cajitas, cosas especiales que tú podías obtener, cosas bonitas que quien pagara, quien le gustara y quien deseara desembolsar dinero en el juego lo podía obtener. ¿Obtenías ventaja sobre un jugador que no había puesto un solo peso, un solo dólar en el juego? No. ¿Tener una skin que te costaba 200 dólares obtener te daba ventaja hacia el jugador que no ha gastado un solo dólar en el juego? No. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. En el juego gasta quien quiere tener cosas agradables, quien quiere permitirse tener una cosa más bonita que otra, quien quiere permitirse esto y lo otro. Y entonces estamos hablando de un sistema financiero en el juego sano. Un sistema donde los jugadores se sientan bien diciendo bueno, no pasa nada, que él tenga la skin rojita de la M4 no va a ser que mate más rápido yo con mi skin de fábrica de la M4. Y eso, yo considero que eso llevó al éxito a PubMobile. Eso llevó al éxito financiero a PubMobile. Y es lo que está a punto de llevar al fracaso a Call of Duty Mobile. Esto va a sonar muy rudo, va a sonar muy fuerte, va a sonar muy exagerado. Pero soy un jugador que tiene mucha experiencia en juegos de este estilo. Yo empecé en Modern Combat 3 y les puedo asegurar que este es el inicio de un pay to win descarado. Así lo fue con Modern Combat 5. Te empezaron primero a meter cosas, la gente se sentía bien balanceada. Después empezaron a meter armaduras, donde solamente si pagabas tenías 10% más de vida que el contrincante. Solo y solo si pagabas. Y esto, créeme que así empezó todo. No quiero asustar a nadie, no quiero ser agresivo, no quiero ser alguien que está tirando hate a COD. Yo sé, yo soy de los partidarios de que si un juego es gratis, tienen que ganar dinero de alguna forma. Así es esto. Después de probar Modern Combat 4 o Modern Combat 3, que son juegos de paga, son juegos que te costaba a ti desembolsar para poder acceder al juego, después podías jugar tranquilo. Nadie tenía ventaja sobre ti, a menos que fuera hacker. Nadie tenía ventaja sobre ti en cuanto a skins, en cuanto a habilidades. Y estabas bien. Tú habías pagado un precio para jugarlo tranquilamente y después competir contra personas con tus mismas posibilidades. Lo mismo con Modern Combat 4. Pagabas el dinero, me parece que eran 200 pesos. Y ya, tenías acceso al juego, sin skins, sin cosas raras, disfrutabas. Después venían los juegos gratis, donde te expliqué lo de Pum Mobile. Se implementó un sistema de compras donde no existía una ventaja frente al rival por pagar, pero sí tenías cosas más bonitas por pagar. Y eso, ¿quién lo elegía? Bueno, ¿quién lo quería? ¿Quién se lo podía permitir? ¿Quién decía? Bueno, ya llevo mucho tiempo jugando, vamos a invertir una tarjeta de 100 dólares, me imagino, en la ruleta. Tú ya sabías que posiblemente no te salía nada, pero bueno, si te salía algo, ya tienes algo bonito, tienes algo que te diferencia, diferencia a los jugadores comunes, los jugadores que no gastan nada. Y ya está, tenías algo bonito, no tenías una ventaja. Aquí es diferente. Aquí estamos en el principio de que quien gaste, quien meta dinero al juego, va a ser superior a quien no lo meta. Y en ese momento, los que no metan dinero al juego, saben a dónde se van a ir. A otro juego. Porque se van a desesperar. Porque van a decir, bueno, este juego va a ganar quien gaste. Y ya está. Y es el principio del camino hacia el fracaso. Lo digo por experiencia, amigos. Lo digo por experiencia. Tengo experiencia. Modern Combat 3, Modern Combat 4, Modern Combat 5, Modern Combat vs. Stand-Off, Bullet Force, PubMobile. Y para de contar de juegos que he probado. Muchachos, creo que no debemos quedarnos callados ante esto. No, yo no soy de las personas que suele hacer una revolución por tonterías. Te lo digo así. Pero Call of Duty Mobile es un juegazo. Es un juego muy exitoso. Demasiado exitoso. Como para que la avaricia, la... No sé cómo llamarlo. La intención de querer ganar más dinero, los haga caer. Así cayó Modern Combat 5, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Vamos a esperar las próximas actualizaciones. Quería decirles esto. Quería desahogarme hablando esto. Quiero que lo tomen como eso. Como alguien hablando de lo que opina, de lo que puede ser, de lo que va a salir y de lo que se va encaminando. No tomes esto como la última palabra. Por supuesto que no. Yo no desarrollo Call of Duty Mobile. Yo no tengo contacto con algún desarrollador. Yo no sé de su situación financiera. Yo solo sé que soy un jugador con experiencia que sabe que así empezó el mundo de los juegos Pay to Win. Y todos sabemos aquí que el mundo de los juegos Pay to Win quedó atrás. Quedó atrás porque ya nadie cree en eso. Ya no lo creen. Incluso, si tú compras la ICR y tienes esa habilidad, después ya no le vas a encontrar chiste al juego. Dices, bueno, pagué y ahora soy superiores a los demás. Bueno, ¿soy bueno yo? ¿Soy habilidoso yo? ¿O solo soy bueno por mi arma? No lo sé. Yo lo encuentro puntos negativos por todas partes. Para aclarar, para finalizar, ¿qué juego es un Pay to Win y qué no es un Pay to Win? Para los que no tengan idea, Pay to Win, es decir, paga para ganar. Un juego no Pay to Win, lo repito y lo reitero, es un juego que no te brinda habilidades superiores aunque te gastes un millón de dólares o no te gastes nada. Un juego Pay to Win es aquel juego en el que tú das cierta cantidad de dinero al juego para obtener habilidades de los que no gastan, no tengan y así sea superior. Pagar para ganar. No, no, tu habilidad no gana. Tu esfuerzo no gana, ganan tus billetes. Básicamente, muchachos, quiero saber su opinión en los comentarios. Creo que como youtuber de Call of Duty Mobile es mi total responsabilidad avisarles de esto y decirles, bueno, puede ser que nos estemos encaminando hacia el un abismo del que no sabemos si vamos a poder salir antes de que suceda otra cosa. esperemos, escribamos, yo sé, yo que sé, escribamos, informémonos sobre si esto puede ser así o no. Lo repito para finalizar de nuevo. Yo no tengo la última palabra, estoy lejos de tenerla, es mi opinión, es lo que estoy viendo, es mi experiencia, no quiero decir que el juego sea ahora un pay to win, no quiero decir que posteriormente no lo vaya a hacer, no lo sé. Esta es mi opinión, es mi experiencia y la quería compartir. Nos vemos en la próxima. la próxima. La próxima. Gracias por ver el video.